¿Qué es la posibilidad de la cooperación entre el Partido Nacional y el Partido Colorado? Bajo la idea de una parte del electorado blanco y colorado de que haremos un gobierno distinto al frente amplio y la percepción de que la cooperación, o sea, la demanda más fuerte es la de cooperación. Cómo se articula después es una cuestión más difícil. Está bien, pero más allá de lo que piensan los dirigentes, en la opinión pública lo que registrás hay una demanda. En la opinión pública hay una demanda de cooperación, sin ninguna duda, porque los ciudadanos a nivel del electorado, los blancos y colorados opinan muy parecidos sobre la mayoría de los temas. Y de alguna forma pueden castigar a los partidos de oposición si no logran algún tipo de cooperación. Claro, eso no necesariamente quiere decir concertación o no, porque eso es una cuestión más compleja. De hecho, hay algunas cosas que uno puede pensar a favor de una concertación ahora, otras cosas que son más bien obstáculos, comparando con el periodo anterior.